Gracias, presidente. Buenas tardes, señor García Legaz, y le agradecemos que comparezca aquí en la Comisión para hablarnos de los presupuestos de AENA. Si fuera AENA el 100% pública, tendríamos la posibilidad de haber podido realizar enmiendas más políticas a los presupuestos, de una mayoría de las compañías del país. Sí. El Estado, es decir, la ciudadanía de este país, ha dejado de ingresar 475 millones de euros de AENA que ha ido a parar a manos privadas en forma de dividendos en lugar de a toda la compañía y al resto de los servicios del Estado para poder, digamos, pagarlos. Empiezo con… Tengo una intervención corta, pero con bastantes preguntas. ¿A qué se debe este incremento del reparto de dividendos? ¿Cuál es la justificación? ¿Es porque AENA ha realizado todas las inversiones necesarias de presente y futuro para la seguridad y mejora de la gestión de la infraestructura aeroportuaria? ¿Qué intereses ha defendido usted a la hora de aprobar ese reparto de dividendos? ¿Contentar y ganarse el apoyo de los inversores privados o solucionar todos los conflictos laborales internos? Usted está en la difícil posición de gestionar una compañía con una fuerte presión de intereses privados. Pero no se olvide que AENA no es una empresa de abuso donde hay que maximizar la rentabilidad. AENA es una empresa que vuela sola y económicamente es autosuficiente. Gestiona la movilidad y la seguridad en los espacios…, perdón, y en estos aspectos todo gasto es una inversión que repercute en la situación laboral y esta a su vez en el servicio que ofrece a las personas usuarias. Tenemos al principal gestor aeroportuario del mundo con una conflictividad laboral a flor de piel, sobrecarga, precariedad y estrés laboral insostenible. ¿Qué subidas salariales contemplen sus planes para el total de la plantilla de la compañía, bien sea directo o externo? ¿Cómo va el endeudamiento y la emisión de bonos de la compañía? ¿Cuándo van a llegar las mejoras de las condiciones laborales que permitan garantizar la estabilidad y la calidad en el primer operador aeroportuario del mundo? ¿Cuál es el plazo y la inversión para atender todas las demandas argumentadas por el defensor del pueblo? ¿A quién está beneficiando la bajada de tasas contemplada en el Dora? En cuanto a la sostenibilidad ambiental que usted ha mencionado antes, ¿ha contemplado la posibilidad de utilizar los terrenos de AENA para regenerar los ecosistemas o compensar la contaminación de la actividad aeroportuaria en lugar de calentar la especulación inmobiliaria para lograr unos resultados deslumbrantes? ¿Por qué esta operación inmobiliaria considera si fueron valorados en el precio de venta de las acciones el valor de los terrenos de la compañía? ¿Por qué la expansión internacional? ¿Por qué el aumento del negocio comercial frente al operativo? ¿Es porque el Dora ha fracasado o porque la ceda de los inversores privados es infinita? El señor Vargas, su predecesor, lo tuvo muy claro. Usted, señor García Legaz, puede pasar a la historia de dos formas. O como el que hizo al principal operador aeroportuario del mundo para tener el mejor personal posible, en las mejores condiciones posibles, invertir en sostenibilidad y en futuro, o como el que profundizó en el expolio de la compañía para tener las mejores rentabilidades posibles para los fondos de inversión e inversores privados, a costa de sacrificios laborales, pelotazos urbanísticos y negocios comerciales frente al operativo. Gracias. Gracias.